¡Suscríbete al canal! Si no lo usas, súbelo. Puede suponer el ridículo, el desprecio o la soledad. Pero si vives como tú quieres, hasta las últimas consecuencias, quizá, y sólo quizá, llegues a ser quien eres. ¿Otra cafetera? ¡Al trastero! ¡Cafetera nueva igual a tu otra cafetera! Maleta para viajes largos que no haces. Altavoz de... ¡Oye, no lo guardes! ¿Por qué no lo vendes en Wallapop? Los que no encajan tu casa, encajan en Wallapop. Descárgate la app y gana dinero vendiendo lo que ibas a guardar. Wallapop, si no lo usas, súbelo.